Pues, como veis, tenemos una mesa compuesta de mujeres y compuesta de mujeres que vienen de asociaciones y de fundaciones, lo cual se ve también el peso importante de la sociedad civil, supongo, en el trabajo con estas cuestiones. Lo iremos viendo. La mesa de hoy la hemos planteado con un nombre amplio, Diversidad Religiosa y Derechos en nuestras ciudades, entendiendo también que, efectivamente, la cuestión de la diversidad religiosa no impacta solo en la libertad de culto, sino que impacta también en el disfrute de otros derechos humanos que todas las personas tenemos. Entonces, bueno, suponemos que también esto irá saliendo poco a poco. Voy a presentar de un modo breve a las personas de la mesa porque considero que, igual que en el caso anterior, al final la mejor presentación es escucharlas a ellas y entonces no quiero robar tiempo de, bueno, a veces de esto, de los títulos, pero por otro lado también es importante a veces reconocer de dónde venimos. Pues empezaremos primero por aquí. Clara, Clara Pérez, es abogada del servicio jurídico de Ferede. Ferede es la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas. Bienvenida, gracias por haber venido desde lejos para estar hoy aquí. Tenemos también a su lado a Puerto, García Ortiz, que Puerto, además, quiero decir, que nos ha ayudado mucho para organizar esta jornada y hay que reconocer las cosas que hay que reconocer, así que gracias. Ella es subdirectora de la Fundación Pluralismo y Convivencia y es responsable del programa Estudios e Incidencia. A su lado tenemos a Ayar Samami, presidenta de la Asociación Vidaya de Mujeres Musulmanas del País Vasco y miembro de la Comisión A2, que probablemente ya lo mencionen, pero es una comisión efectivamente que, bueno, se lidera desde una entidad pública, que es el gobierno vasco en este caso, pero con la idea de reunir a las diferentes personas, bueno, de confesión islámica. Y finalmente, al otro lado de la mesa, tenemos a Beatriz Marquina, que viene de la Fundación Ayacuría, ella es trabajadora social y socióloga y es miembro del Grupo de Sensibilización y Monetariado de Ayacuría. Y, bueno, pues la mesa de hoy la hemos planteado de un modo dialógico. La idea es plantearnos dos preguntas para intentar tener dos turnos y estoy convencida que, a medida que se van escuchando unas a otras, irán saliendo temas que, seguro, vamos a ir hilvanando. Tenemos dos ideas que queremos trabajar. La primera, estoy convencida que nos va a dar más una mirada de diagnóstico, que va a ser la primera ronda. Y la segunda va a ser más una mirada desde la proposición. Mediante ese diagnóstico que tenemos, que seguro que en su mayoría hay miradas a veces negativas y también positivas, cómo hacemos, ¿no?, para avanzar. Entonces, bueno, pues empezamos sin más y quizá podemos empezar en este mismo orden, si queréis. La pregunta que queríamos hacer era, ¿qué vulneraciones de derechos en torno a la diversidad religiosa identificáis actualmente en nuestras ciudades? Sabiendo que no vivimos en las mismas ciudades, pero siendo conscientes de que, bueno, que al final hay determinadas cuestiones que se repiten. Clara, si quieres. Pues yo creo que en este sentido hay mucho camino que andar todavía, hay mucho que trabajar y, bueno, desde la perspectiva evangélica o protestante sí que detectamos ciertos ámbitos en los que todavía se vulnera el derecho a la libertad religiosa, ¿no?, sobre todo de las confesiones minoritarias. Y es que yo creo que, pues, ningún católico concibe una libertad religiosa que se viva solo de la Iglesia para adentro y que, pues, entiende que la libertad religiosa tiene que salir a la calle, por ejemplo, y, pues, no hay ningún problema en ese caso en el uso del espacio público, de la vía pública, ¿no? Para un católico la Semana Santa está claro que es sagrada, nunca mejor dicho, y, en cambio, las confesiones minoritarias nos encontramos con muchos obstáculos a la hora de acceder al espacio público y ejercer la libertad religiosa en la calle, por ejemplo, ¿no? Os pongo un ejemplo del Ayuntamiento de Azpeitia, que en el que hace unos meses, pues, una iglesia nos contactó porque estaban intentando realizar una actividad enfocada en niños, una actividad de ocio para niños en la calle, en el Ayuntamiento, y el Ayuntamiento, en vez de seguir los trámites administrativos adecuados, ellos pidieron un permiso para utilizar un altavoz, para utilizar, bueno, sillas, mobiliario, y en vez de seguir, pues, atender esa petición por el trámite administrativo, el alcalde llamó directamente a la iglesia y le dijo que en ese ayuntamiento no se iba a facilitar la realización de esa actividad porque era una actividad organizada por una actividad religiosa. Obviamente, pues, se negó a dar una respuesta por escrito, simplemente fue a través de una llamada y la iglesia simplemente, pues, no pudo llevar adelante la actividad. Esto es grave porque afecta el ejercicio de un derecho fundamental, como es la libertad religiosa, que, pues, los poderes públicos tienen el deber de promover su ejercicio, ¿no?, y de cooperar para que esto sea posible, y en vez de cooperar, pues, lo que hacen es dificultarlo, ¿no? Pero, además, es que es también grave porque, pues, impide la convivencia, impide que iniciativas que tienen las comunidades religiosas para crear lazos de relación en las ciudades salgan adelante, ¿no? Incluso, además, yo creo que los aportes positivos que una comunidad religiosa puede hacer en la ciudad, como es, pues, ofrecer alternativas de ocio a menores, a niños y a hacer, pues, un punto de relación allí en la ciudad, pues, esto se para, ¿no?, esto es una pena. Y más grave todavía es que no solo es que se limite la libertad religiosa, parece que a veces los ayuntamientos limitan la libertad religiosa de iglesia adentro, ¿no?, dentro de las cuatro paredes del lugar de culto, sino que muchas veces ni siquiera dentro del lugar de culto se facilita el ejercicio de la libertad religiosa, ¿no? Como confesión evangélico-protestante también encontramos muchas dificultades a la hora de abrir lugares de culto, este es, yo creo, que el mayor problema que tienen hoy en día nuestras iglesias, porque, pues, encontramos que los ayuntamientos a la hora de regular el planeamiento urbanístico, pues, la regulación que hace de uso religioso es bastante, dificulta bastante la apertura de los lugares de culto, ¿no? En vez de facilitar, pues, la apertura de los lugares de culto a las confesiones minoritarias, que empiezan a crecer ahora, porque la libertad religiosa lleva muy poco con nosotros, empiezan ahora a poder abrir lugares de culto frente a una confesión mayoritaria que lleva siglos establecida y tiene, pues, lugares de culto que son verdaderas joyas arquitectónicas, pues, a las confesiones minoritarias no se les facilita, y, pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, se regula el uso religioso comparándolo con el uso del ocio nocturno, ¿no?, con la actividad de acción nocturno, se califica la actividad religiosa como una actividad peligrosa, insalubre, molesta y, pues, se ponen muchas trabas a la hora del trámite de los permisos, ¿no? Incluso a veces se pide licencia cuando hay específicamente una ley nacional que prohíbe la exigencia de la licencia, ¿no? Esto por poner algún pequeño ejemplo, podría seguir, pero para dejar turno también a mis compañeras, pues, lo voy a dejar ahí. No, pero son interesantes porque, evidentemente, para mucha gente a veces nos cuesta ubicar, ¿no?, o sea, en dónde está el problema de si es realmente libertad, ¿por qué no está sucediendo? Entonces, me ha parecido interesante cómo manifiestas la comprensión que puede tener una persona de origen católico de el uso de las calles de modo natural que no aceptamos esa naturalidad, ¿no?, para otras confesiones. Eso es. Bueno, pues, buenos días, muchas gracias por esta invitación. Gracias al Ayuntamiento de Vitoria Agastel por centrar estas cuartas jornadas en este tema. De verdad que estamos muy agradecidos porque yo creo que quizá uno de los derechos fundamentales menos conocidos y menos valorados es el derecho fundamental de libertad religiosa. Y eso es así. Y nos lo dicen las encuestas. Las encuestas nos están diciendo que más de la mitad de nuestra sociedad no valora la libertad religiosa como un derecho positivo para el país. Y ahí tenemos un límite. Eso es algo que, más allá de los desarrollos normativos, más allá de las políticas que podamos desarrollar y aplicar, es un freno. Es un freno que hay que trabajar. Por tanto, el que se dedique unas jornadas como estas a hablar, a debatir, a discutir y a hablar con naturalidad de la libertad religiosa, yo creo que es un elemento muy positivo y que, de verdad, desde la Fundación agradecemos mucho y ponemos en valor del Ayuntamiento de Vitoria Agastel. Saludar a mis amigas del Servicio de Convivencia, Miren, es un placer estar aquí con vosotras. Yo estoy encantada de estar en esta mesa porque la verdad es que yo creo que desde enfoques muy diferentes y muy complementarios podemos tener un ratillo en el que abordemos esta cuestión tan compleja, pero desde los diferentes ángulos y experiencias que necesita ser abordada. Yo, si me lo permitís, y aprovechando además que Clara he empezado por temas muy concretos y que son para mí los temas nucleares, un poco de la gestión local de lo religioso, que son el urbanismo, la gestión urbanística, que son la gestión del espacio público, de los equipamientos municipales, de la vía pública, que son la convivencia, porque lo ha dicho y es un aspecto que hay que trabajar en paralelo y que no podemos olvidar por ese hecho, porque no nos creemos este derecho, no lo reconocemos, no lo valoramos y por tanto todo lo vamos a interpretar desde esa carga y desde ese punto de partida. Bueno, pues quizá a esos elementos particulares yo sumaría uno, que además estando aquí quiero destacar porque se está gestionando de una manera que otros ayuntamientos todavía no han dado ese paso y es el responder o dar una respuesta adecuada al derecho a recibir sepultura dignas sin discriminación por motivos religiosos. Creo que es un elemento también fundamental de esa atención y de ese cuidado que tenemos que prestar a la libertad religiosa. A mí me gustaría hacer quizá una reflexión un poco global, ¿no? Desde qué supone gestionar este tema desde las administraciones locales. Ya se ha dicho que es un tema fundamental, tenemos claro que la ciudad es donde se ejercen los derechos, que es un tema que hay que abordar, pero a mí me gustaría enfocarlo desde el punto de vista de un derecho, de la libertad religiosa y no tanto solo de la gestión de la diversidad religiosa, porque cuando nos situamos en ese ámbito de la gestión de la diversidad religiosa estamos quizá haciendo una gestión en un doble carril. Estamos atendiendo a las minorías religiosas por un lado y estamos siguiendo con nuestra tradición histórica, en nuestro bagaje y todo lo que viene del pasado en relación con la religión, la confesión mayoritaria. Y creo que esto está muy bien y yo estoy muy agradecida que la profesora Doración Castro haya también abierto estas jornadas, porque yo creo que nos ha permitido situar el diálogo en los términos en los que tenemos que desarrollar ese diálogo, teniendo en cuenta el principio de la licidad y la libertad religiosa. Y en ese camino conjunto yo creo que hace falta una reflexión en torno a en qué medida los ayuntamientos han incorporado esta materia como una materia plena de gestión. Y yo creo que estamos un poquito lejos de esa realidad. Creo que todavía estamos apagando fuegos. Estamos reaccionando a problemáticas. Estamos reaccionando cuando tenemos un movimiento de oposición vecinal ante la apertura de un lugar de culto. Estamos revisando nuestros procedimientos a la ligera y corriendo cuando desde una entidad religiosa o desde una solicitud de un ciudadano particular o ciudadana particular nos hacen llegar una queja que pone de manifiesto que no estamos gestionando en condiciones de igualdad un aspecto concreto relacionado con el ejercicio de la libertad religiosa. Y eso es una primera fase que no digo que sea, creo que es un paso y es un principio y es iniciar un camino, pero no puede ser lo que marque nuestro modelo de gestión. La gestión local de la cuestión religiosa no puede enfocarse desde lo puntual, desde la inmediate, desde la reacción. Hay que generar una política también en esta materia. Y eso pasa por incorporar incluso la materia en una competencia. Es una competencia más dentro del propio organigrama de los ayuntamientos. Llamémosle como queramos. Puede ser un ámbito dentro de los derechos humanos. Puede ser un ámbito, cada estructura administrativa, o sea, cada ayuntamiento tiene una estructura y puede tener un encaje muy diverso. Yo creo que es un error hablar de relaciones con las confesiones. No estamos hablando de relaciones con las confesiones. La relación con la confesión es necesaria para que yo pueda desarrollar mi labor en las condiciones adecuadas. Para que los poderes públicos puedan realmente responder al mandato del 9.2 de la Constitución que les obligan a promover esas condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos. Pero no, esa relación no es el fin en sí mismo, es el medio para conseguir un fin. Pero sí es necesario que haya una política estructural. Esto es una materia transversal a gran parte de las competencias y servicios que prestan los municipios. Y, por tanto, sin ese paso previo, creo que no estaremos en condiciones de garantizar finalmente esa igualdad del rato, que es hacia donde debemos ir. Yo tengo tendencia a hablar. Entonces, yo si os parece, por aportar una perspectiva un poquito más global, lo dejo ahí, paso una palabra a mis compañeras y a partir de ese punto. Pero ya, yo creo que has dado en el clavo, porque efectivamente organizando también esta jornada, obviamente nosotras también vamos aprendiendo cada año según las temáticas que vamos abordando y efectivamente nos ha sucedido que de más de un municipio, no vamos a mencionar, pero nos han escrito tanto personal técnico como personal político planteando esto. Esta sensación de, tenemos cuestiones, tenemos situaciones a las que reaccionamos, pero no tenemos realmente, no sabemos qué hay que hacer. Entonces, yo creo que hayas acertado en dar en el clavo de que, por ahora, estamos consiguiendo desde las administraciones públicas y también desde las asociaciones, identificar que hay algo, hay algo que hay que hacer, hay algo a lo que hay que reaccionar, pero no tenemos esas estructuras. Muchas gracias. Muchas gracias por la organización de estas jornadas y gracias a todo el equipo que habéis estado involucradas en esto y gracias por la invitación. Partimos un poco, pues eso, del derecho a la libertad religiosa, que es un derecho fundamental y lo ha dejado nuestra compañera Dari, Adoración Castro, pues muy claro. Yo creo que ha sido pues una explicación magnífica y excelente en ese sentido, pero sí que es cierto que en las últimas décadas o en los últimos años la religión en general ha sufrido un descrédito ante los ojos de la sociedad, pues en nuestras ciudades, como que la religión es algo de pasado y es incompatible con el progreso. Sin embargo, pues vemos, pues a medida que las sociedades avanzan en las nuevas tecnologías, etcétera, pues tenemos también como seres humanos, pues hemos perdido también algunas capacidades que nos otorga la religión, ¿no? Una capacidad de ser y estar en el mundo, de transmitir, pues nuestras emociones, nuestras intenciones, la explicación de la realidad, de lo que nos rodea, cada vez hay más frustración, pues poca capacidad de frustración, poca capacidad al dolor, como si el dolor fuera algo malo, como si no fuera parte de nuestra vida, ¿no? Donde estamos en un sistema, ese descrédito ha sido, pues yo creo que uno de los motivos, pues en el sistema materialista, neoliberal, cada vez más capitalista en el que vivimos, pues el ser humano se ve como materia, estamos en un mundo de materia y entonces pues todo lo que tiene que ver con lo espiritual o trascendental, etcétera, pues lo dejamos como en un segundo plano porque como el ser humano se ve como que por lo que tiene, por lo que acumula y no por lo que realmente es su esencia, ¿no? Y esa esencia lo hemos dejado un poco, pues de lado. En el caso de la comunidad de creyentes, por ejemplo, en el caso de, concretamente, el Islam, yo creo que hay que, una de las mayores vulneraciones que existe en este sentido es el no reconocimiento, el no reconocimiento de esas prácticas religiosas o esa dimensión religiosa en el ser humano dentro de nuestras ciudades, porque, bueno, yo creo que, o sea, no me voy a centrar a hablar de la mezquita o los cementerios, pues, bueno, porque es un tema que está ahí, que son unas vulneraciones que se están haciendo, pero sí que creo que previo a eso, eso es como una consecuencia, ¿no? Esas vulneraciones de derechos es una consecuencia de una causa y la causa es el no reconocimiento de la religión. La causa es, en el caso del Islam, es la no reconciliación con el Islam, porque lo vemos como algo extranjero, como algo que ha venido en patera, como algo extranjero y no como parte de nuestra identidad europea. Concretamente, pues, en este país tenemos un pasado histórico que no solamente ha sido cristiano-católico, también ha habido, pues, 800 años de convivencia con otras religiones y con el Islam, pues, como una de las religiones principales de este país y esto se ve reflejado, pues, en el día a día, en los libros de texto, en las bibliotecas, etcétera, o sea, en el sistema educativo ha habido una ocultación, entonces es lo que genera, pues, este desconocimiento, este no reconocimiento y esta discriminación, pues, en los ámbitos, pues, de la ciudad, ¿no? Estudiamos a Kant y de Kant pasamos directamente a San Agustín, entonces, ¿qué ha pasado en esa etapa de tiempo? En la mitad, ¿no? ¿Dónde está ese reconocimiento, ¿no?, del que hablo. Entonces, esto da lugar a normalizar, pues, el prejuicio, la no normalización de las religiones, el verlo como algo extraño estos moros que vienen a imponernos su visión, su manera de ver la alimentación, su manera de vestir, cuando son derechos fundamentales, que, pues, que, donde existe un marco legal que recoge todo esto, ¿no? Pero, bueno, nos damos muchas veces desde instituciones, desde nuestras sociedades, de verlo como una invasión, ¿no? Porque, bueno, ahí tienen que ver también mucho, pues, los medios de comunicación y esos prejuicios y esa discriminación. Por ejemplo, en el empleo y la educación, las personas musulmanas, pues, seguimos sufriendo, pues, algunas discriminaciones, pues, ya sea, no solamente con el tema de la alimentación o las festividades musulmanas, que te tienes que buscar las estrategias para poder participar con tu comunidad, los ataques e incidentes en los centros de culto, el año pasado en Victoria hubo un ataque aquí a una mezquita, como un jabalí, pobre jabalí, la estigmatización mediática que podemos sufrir, por ejemplo, las representaciones estigmatizadas y negativas de lo religioso en los medios de comunicación, las restricciones de la libertad de culto que ha mencionado la compañera evangélica, el hecho de obtener una licencia para la renovación o para la apertura de un centro de culto en una mezquita, pues, eso sigue estando presente y luego se fomenta, pues, un malestar vecinal. Yo creo que muchas veces, pues, por ese no reconocimiento, pues, esa ignorancia muchas veces en no conocer, ¿no? Porque a veces nos da miedo, pues, lo que no es conocido. La vigilancia excesiva, lo menciono, el monitoreo excesivo de las comunidades musulmanas dentro de sus propias mezquitas, esa vigilancia de manera desproporcionada a las comunidades musulmanas, la intolerancia institucional, pues, esa falta de reconocimiento de las festividades islámicas a la hora, por ejemplo, de reservar una sala pública en un ámbito municipal, o sea, ¿dónde voy a ejercer yo mi religión o desarrollarme como una mujer que quiero, pues, estar conectada con otras mujeres musulmanas? Y si yo cuando voy a pedir una reserva en una zona, pues, en un espacio municipal, pues, se me dice, no, es que este espacio es laico y aquí no tienen cabida otras religiones, ¿no? Sin embargo, pues, sí se ven muchas contradicciones porque se montan, yo no estoy ni en contra de los símbolos religiosos ni nada, pero sí se montan belenes, hay otras confesiones que sí que tienen más acceso, pues, a esas salas y dices, pues, a ver, aquí que alguien me lo explique, ¿qué hay detrás? Si es que parece que las alarmas de la laicidad saltan solamente cuando son algunas confesiones religiosas las que reivindican, pues, algún derecho, ¿no? Y, bueno, también lo vemos en Francia, claramente, las alarmas de lo laico saltan con las minorías musulmanas, por ejemplo, y todas las restricciones que existen sobre la vestimenta, etcétera, que luego vulneran derechos fundamentales de las propias mujeres a la educación, al empleo, etcétera, ¿no? Pero, bueno, luego vemos simbología religiosa y financiación religiosa del 85% de los colegios en Francia, pues, hay muchos colegios concertados que son financiados desde lo público y, bueno, pues, existen también esas contradicciones, ¿no? Entonces, pues, ves que detrás igual hay una teofobia y no realmente un reconocimiento de las libertades religiosas, ¿no? Bueno, podemos seguir, pero sí que tengo algunas propuestas, pero igual eso lo pasamos en el siguiente ámbito y espero que no haberme excedido del tiempo. No, no, os agradezco, vais a estar muy bien en vuestros tiempos y, sobre todo, a parte interesante, por ejemplo, cada una está metiendo como a una cuestión nueva interesante, de ayudar a mucho esto que tú planteas, de que a veces nos focalizamos en realidad en el resultado de la base, que realmente nos lleva a ese resultado, ¿no? Que prohibir ubicar una mezquita o determinadas cuestiones en términos de cultura o X ataques, en realidad tienen raíces bastante profundas en nuestra sociedad, con la materialidad, materialismo, en lo que todavía no es la sociedad, mejor dicho. Y me parece interesante, efectivamente, que nos podamos plantear estas cuestiones, ¿no? De cómo llegamos realmente luego a identificar esos elementos concretos que se dan en la instrucción de la convivencia, pero que tienen bases filosóficas, ¿no? Incluso, en general, es una cuestión que yo creo que, efectivamente, debería salir a algún momento, que es la cuestión de la estangería, ¿no? O sea, cómo, efectivamente, lo que es nuestro o lo que es de otros, ¿no? Lo vemos de un modo diferente. Así que, bueno, gracias. ¿Veis, Rí, por lo que quieras? Y ahora yo que digo que no hayan dicho, claro. Bueno, yo, bueno, agradecer el estar aquí, participar en esta mesa. Yo, bueno, de decir que yo vengo de la experiencia, ¿no?, del encuentro y de la sensibilización por una gestión positiva de la diversidad religiosa, ¿no? Y desde ahí es donde aporto. Entonces, claro, yo decía, con la mesa que hay hay que andar contento porque nos vamos a ir pisando, si no, ¿no? Pero, bueno, ya a estas alturas ya se ve que no se garantiza el desarrollo de los derechos vinculados a la libertad religiosa, ¿no? Y yo pondría, bueno, no sé si es como resumen o yo identificaba, ¿no?, cuando estaba pensando un poco por un lado que estaba, como habéis dicho, ¿no?, que a veces no está ni en la agenda política o no hay voluntad política, ¿no? Habláis de que, claro, no hay, a lo mejor no hay política, ya vamos apagando fuego, decíais, ¿no? Pero también hay un desconocimiento a veces por parte de la Administración para posibilitar el ejercicio, ¿no? Pero yo también identificaba que tanto a título individual como las comunidades religiosas pues tampoco a veces conocen, ¿no?, cuáles son esos derechos a los que pueden ejercerlos, ¿no? Y yo creo que, yo digo, hablo desde esa experiencia, ¿no?, desde el tema de sensibilización, de encuentro, ahí descubres que hay gente que no sabe que puede ejercer ese derecho, ¿no?, y que además lo puede reivindicar, lo puede denunciar y, bueno, digo, claro, cuando es comunidad es más sencillo, pero ahí hay otra realidad, hay comunidades con una estructura y constituidas por número interesante, ¿no?, digo que aquí tenemos algunas presentes en la mesa, pero hay otras que no tienen tanto y entonces hablábamos de lo católico, pero luego íbamos en escala, o sea, ¿no?, estamos las de acuerdo de cooperación, las de notorio arraigo y luego ya vamos todas las demás que apañese como pueda. Entonces, claro, es verdad que las tradiciones religiosas en este caso también van acompañadas de estructuras y de financiaciones y de aquí va así la cosa, o sea, digo, ¿no?, se nota mucho cuando una comunidad religiosa tiene gente liberada y aquí otra vez están las diferencias y gente especializada, la compañera oscurista, la EFR, ¿no?, y hay otras comunidades que no tienen eso y entonces buenamente hacen lo que pueden porque tienen un compromiso, o sea, profesional aparte, tienen un compromiso familiar y tienen su compromiso espiritual o religioso y desde ahí lo hacen voluntariamente o parcialmente remunerado. Entonces, claro, es como todos a distintos niveles es complicado, entonces el principio de igualdad del que habláis es complicado de iniciar ya hasta en espacios informales. Y luego, claro, me quedaba otra pata, lógicamente, que es toda la que tiene que ver con los prejuicios, la discriminación, incluso los delitos de odio, ¿no?, y todo lo que se mueve en torno a eso. Pues digo que hay como ciudadanía, como medios de comunicación, o sea, un montón de... O sea, que aquí no sé, este... Yo entiendo, sociológicamente somos una sociedad secularizada, cada vez la gente, ¿no?, tú dabas porcentajes, Jallar también nos decía, ¿no?, el tema de la interioridad, la profundidad que da palo privado, pero nos... O sea, que es una cosa que atraviesa, nos atraviesa a todos, queramos o no, nos atraviesa. Y es el tener, como tú decías, yo creo que eso a lo mejor va a una segunda parte, ¿no?, pero el tener competencias y que las administraciones sepan cómo gestionar esto antes de que yo entiendo. Entiendo que también con la movilidad humana, como comentaba el concejal al principio, esto se visibiliza más. Pero es complejo el... Como siempre, la sociedad siempre vamos por delante, o sea, la gente estamos obligando a la administración a que haga, ¿no?, pero yo creo que ya hay... Bueno, no sé, luego a lo mejor Porto habla, es que yo no quiero pisar cosas, como no sé lo que vamos a hablar cada una, ¿no?, pero ahora estamos hablando de vulneración, eso lo dejamos para luego, porque, claro, yo digo, hay municipios que sí que se creen estas cosas, ¿no? Está el tema de los municipios por la tolerancia que estáis promocionando y que hay aquí, en concreto, Vitoria está metida. Entonces, digo, por eso decía que en algunos casos hay voluntad política, en otros no, y en otros es que hay desconocimiento y en otros, pues probablemente seguimos pensando que lo católico tiene que ser, o sea, así claramente, ¿no? Bueno, a ver, yo, de ejemplos concretos, habéis dicho ya un montón, entonces yo había pensado algunas cosas, digo, a ver si no las decían las compañeras, pero bueno, no sé, me voy a reformular porque algunos han salido y otros, después de escuchar Adoración, creo que a mujeres abren melones que no interesan ahora, pero, por ejemplo, coger uno, Sanidad, ¿no? Bueno, pues el tema de la... a mí me salía el tema... bueno, hay muchos en Sanidad, ¿eh? El tema de la circuncisión en varones judíos y musulmanes, ¿no? Bueno, pues esto está siendo una práctica privada y que se la costea cada familia. Me consta que hay negociaciones con el gobierno vasco ahora, ¿no? Bueno, este es otro tema, esto que digo de negociaciones, no sé si serían negociaciones, no tendrían que ser negociaciones, pero no, son realidades, que son demandas, que eso lo que supone es, yo creo, primero, ser consciente del derecho, luego hay que organizarse como comunidad e incluso a veces te tienes que organizar con otras tradiciones religiosas. Ponerte de acuerdo, decidir con quién hay que sentarse, quizás otra que también parece que hay que hacerse un máster, pero el tema de las competencias en la administración, aquí que tenemos bastantes administraciones, cada una tiene sus competencias. Entonces, digo, el esfuerzo, cuando estamos hablando de que no hay personal liberado para esto, es bestial, o sea, la gente... digo, yo a Jaya la veo en muchos sitios y yo a veces digo, o esta mujer llegará un momento que dirá, paso relego ya, porque no puedo más, pero claro, si no lo hace ella, ¿quién lo hace? O la otra compañera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos un reto de cómo también la administración facilita y cómo, digo, yo también, claro, yo tengo de Fundación Ayacuría, vamos a decirte los apellidos, es de los jesuitas, es de los católicos, ¿no? Estamos dentro del catolicismo. Cómo las que tenemos más recorrido, las que tenemos más recursos, las que hemos avanzado más, las que disfrutamos de los privilegios, cómo facilitamos al resto el poder o bajarnos nosotros o tirar para facilitar la comunicación, los recursos, las... Y bueno, pues esto es complicado, es complicado a todos los niveles, digo, porque yo a veces digo, estamos de puente, pero otras veces dices, vengo de donde vengo y se nota, ¿no? Bueno, yo así quería, digo, hay más, me salía en el tema laboral, yo creo, yo también identifico, hay unos derechos reconocidos que luego no se ejercen, ¿no? Primero porque a veces no se conocen, luego es verdad que hay un esfuerzo grande por parte, cuando hay estructura en las comunidades religiosas, de difundir cómo pedir esto, cómo reivindicarlo, tanto en educación, en el mundo laboral, o sea, digo, ¿no? Porque, pues a veces te ponen un examen en una celebración religiosa importante y hay profesores o el sistema, el centro educativo en concreto, le importa tres narices, ¿no? O en el tema laboral, el poder ajustar horarios, el poder pedirte días, aquí hay otro tema que es que para, por ejemplo, algunas tradiciones, el tema del calendario va variando, ¿no? Según, pues porque es lunar o porque... Pero que no hay que irse muy lejos, que el católico, o sea, cambiamos las vacaciones de Semana Santa y de Navidad, ¿no? Pero de Semana Santa sí, pero el festivo de las Navidades cae según... Entonces, claro, digo, tenemos como tres raseros distintos para todo. Entonces, bueno, que si somos capaces de adaptarnos a eso, también podríamos sentarnos y pensar, digo, ¿no? Desde la patronal, desde la administración, desde las comunidades religiosas, cuál es la forma adecuada para dar respuesta a todo. Con eso, ¿qué quiero decir? Es decir, que cuando el calendario es lunar y las festividades cambian, yo he conocido gente que dice, pues el fin de Ramadán lo avisa con 24 horas o 48 si se arriesga y le dicen que no, que no le van a dar el festivo con un documento que acredita y todo, ¿no? Porque eso hay que avisarlo con más tiempo. Entonces, yo creo que hay, a veces es desconocimiento, otras es que le da igual al empresario o a la empresa o a la asociación, no le da igual y, bueno, y luego hay que empoderar a la gente en que hay que reivindicar, o sea, que hay que reconocer lo que puedo ejercer y lo quiero ejercer. Y, bueno, yo a lo mejor no me enrollo, ¿no? Porque, pero bueno, yo tenía, yo me salía ejemplos en seguridad, en registro civil, en urbanismo, como hacían las compañeras, en, bueno, en muchas cosas. Pues muchas gracias y, aún así, has sacado muchos temas, ¿eh? A pesar de haberte tocado justo ser la última de la mesa. Yo creo que además has abordado algunas cuestiones que son interesantes y es que, precisamente, luego, hablamos de clientes o clientes. Dentro de los clientes, la católica y los demás, ¿no? Y, como tú planteabas, luego la diversidad inerente, la diversidad es gigantesca. Y las situaciones que también viven cada uno de estos grupos es absolutamente distinto. Yo creo que es interesante también una cosa que planteabas y es desde donde hablamos, ¿no? De posiciones de privilegio, algunas de nosotras, y cómo oficialmente habilitamos, bueno, tener que quitarlo a algunos de esos privilegios para que otras personas tengan derechos. O sea, porque la Aces va de esto, ¿no? Yo creo que habéis mencionado también en las dos semanas de intervención y la cuestión de los medios de comunicación. Es verdad que hoy no tenemos medios de comunicación entre el público, pero que, evidentemente, yo también veo ahí, ¿no? Que la cuestión, al final, de que hay unos valores que se piacen, pero que luego, además, se lanzan a veces, ¿no? Como forma de sesgo, prejuicio, ataque, que al final genera, ¿no? Bueno, pues riesgos de delitos de río, directamente de delitos de río. Bueno, efectivamente, yo lo que diría, no, si tú has sido interesante ahí, porque muy a menudo estoy convencida de que hay personas en la sala que nos pasan, que cuando planteas la libertad de culto, la democracia religiosa, pues lo ves como una cosa muy pequeña, concreta, que resulta que transversaliza todo. Desde cuál es la situación de ese cliente con no sé qué, desde cuál es la orientación de la norma jurídica en torno al urbanismo de tal ciudad, ¿no? Y eso es una realidad. Y entonces, la segunda parte de la mesa, antes de que también demos alguna opción al público de que puedan aportar, íbamos un poco de, vale, y entre todo esto, entonces, qué construimos, ¿no? O sea, cuáles serían las herramientas, las posibilidades, vías que o ya están existiendo y las valoráis y consideráis que es interesante que en otros sitios la van a ocar, o vías que ni se están por ahora desespera, pero que deberían tenerse en cuenta. Entonces, bueno, después un poco la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué propuestas tenéis, qué ideas queréis hoy enfatizar y manteniendo que tenéis mil y que ahora hacia los tiempos limitados se van a permitir, pues, dos o tres, pero qué nos queréis compartir como buenas propuestas? Pues, en este sentido, yo creo que hay una cuestión súper básica, que es que los ayuntamientos, a la hora de, pues, adaptar sus normativas, a la hora de regular, por ejemplo, el urbanismo o en el aspecto que sea, en todo aquello que afecte al ejercicio de la libertad religiosa, que se dé participación a las concesiones, ¿no? Que se les oiga, que se les escuche, que se puedan expresar cómo se le afectaría esta nueva argumentativa y qué aspectos hay que tener en cuenta, qué particularidades hay que tener en cuenta. Además, creo que, bueno, es fundamental que a la hora de hacer estas regulaciones se tenga en cuenta que se está regulando el ejercicio de un derecho fundamental, que no se puede hacer de cualquier forma, que tiene unos límites muy concretos, como son el orden público, y, pues, que no se regula a la ligera, ¿no? Que se le dé el peso que tiene. Y, por supuesto, yo creo que de esto vamos a hablar todas. Es necesario hacer una palabra de concienciación a la ciudadanía en general, dando a conocer, pues, que existen diferentes comunidades religiosas en su ciudad, que tienen derecho a estar ahí y que tienen ciertas particularidades también. Y una concienciación a los gestores públicos, ¿no?, a los funcionarios. Y, en este sentido, yo creo que hay ya iniciativas muy buenas en marcha, como el programa de formación continua de la Fundación de Municipios y Provincias de España, que, la Federación de Municipios y Provincias de España, que, pues, otorga la información a sus funcionarios, a sus funcionarios que quieren recibirla, en torno a, pues, las diferentes religiones, diferentes confesiones religiosas que existen, y, pues, eso, sus prácticas, y cómo hacer una gestión municipal de la diversidad religiosa. Entonces, hay iniciativas ya, y creo que hay que fomentarlas y desarrollarlas. Ya, bueno, paso a mi. Gracias. Gracias, Clara. A ver, yo creo que coincidimos en todo. Yo creo que lo primero es, y retomo un poco lo que contaba antes, creerse que esto es un tema, creerse que esto es un tema, incorporarlo dentro de la estructura administrativa. Yo me voy a invitar al ámbito local, ¿vale?, porque si este tema empezamos a movernos a, lo que comentaba Beatriz, ¿no?, o sea, la complejidad de competencias que tenemos en nuestro país es brutal. Entonces, yo creo que conviene, ya que la jornada se centra en el ámbito local, conviene hablar, ¿no?, de aquellas cuestiones donde los ayuntamientos finalmente tengan alguna competencia. Si nos centramos ahí, por tanto, yo lo primero es asentar esta materia. Llamémosla como queramos, entendiéndola como un derecho fundamental. Asentamos la materia. Diálogo con las confesiones. Yo ahí tengo clarísimo lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que propone Clara. La administración no es competente en materia religiosa. Tiene que preguntar. Tiene que hablar con las personas que tienen esas necesidades. Una cosa es que saber todo lo que sepamos será positivo. Y retomo también esa formación que además hacemos con la Federación Española de Municipios y Provincias, que hemos conseguido que se incorpore ya de manera más o menos estable en su plan de formación continua. Claro que hay que conocer. Todo lo que las personas que gestionan estas materias conozcan será positivo siempre. Pero hay que preguntar. La administración no decide qué es lo que necesita una persona que procesa unas determinadas creencias. Tiene que preguntar y se tiene que generar un diálogo. Y ahí me parece muy interesante lo que decía de... Yo también creo que hay un desconocimiento grande entre muchas comunidades religiosas de cuáles son sus derechos, el alcance de estos derechos, el modo de conseguirlos. Pero es que esto... Si así entramos en procedimientos y el cómo comunicar mis necesidades a la administración, yo creo que ahí estamos pedidos todos. Porque ante cualquier trámite suele ser difícil. Pero sí que creo que hay un desconocimiento por parte sobre todo de las comunidades religiosas más minoritarias en torno a cuál es el contenido y el alcance de esos derechos. Y estos espacios de diálogo creo que son un punto de encuentro idóneo para avanzar en ese aprendizaje conjunto. La administración tiene que conocer, pero también las personas de las concesiones y sobre todo aquellas que representan como representantes de un grupo de una entidad religiosa concreta, también tienen que conocer cuáles son las vías, cuáles son las posibilidades, los límites. Es poner cuando a veces hay algo que va más allá de esos límites porque las normas también son modificables. La norma no es el fin, la norma es un instrumento que nos permite seguir avanzando. Entonces, esos espacios de diálogo para mí son una joya. A veces, los ayuntamientos, la tendencia que yo observo, suele ser que hay una deriva, generamos un espacio de diálogo para hablar de temas que afectan al ejercicio del derecho y termina siendo un espacio de encuentro para generar actividades interreligiosas. Que no tengo que estén mal y que podrán ser muy positivas, pero que el principal objetivo de ese espacio de encuentro o al menos, no tengo que sea el único, pero es el objetivo nuclear, el que da sentido a esa relación, tiene que ser hablar de esas cuestiones que afectan al ejercicio de este derecho fundamental. Yo, por eso creo, para mí, esos espacios que no deben llamarse de diálogo interconfesional dentro de la administración, porque no estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa. Pero la cuestión es que se van a generar vínculos, relaciones, oportunidades de hacer actividades preciosas juntos, de trasladar hacia afuera ese objetivo que al final todos nos perseguimos y hay que se comprenda, se respete y se entienda más también la cuestión religiosa. Y ahí va a ser muy positivo. Más allá, tenemos ese diálogo, conocemos las necesidades, hay que hacer un análisis transversal de todos aquellos instrumentos jurídicos, de procedimiento, que en el ayuntamiento están afectados por el ejercicio de la libertad religiosa. Y hay que hacer ese análisis. Esto, o sea, hay que ir un poco a operar con pinzas y ir viendo cuál es el procedimiento, qué ordenanzas pueden estar condicionando de alguna manera el que algunos colectivos no accedan en condiciones de igualdad al uso de equipamientos municipales. Comentaba hay que ir un poco hay que hacer de cirujano y ver dónde están aquellos elementos que tengo que modificar. Y más allá de lo normativo, más allá de los procedimientos, creo que por último hay que hacer una acción positiva en relación con la sociedad en general. Y aquí retomo otra vez un leicotip de Dalí que yo asumo siempre como propio y que creo que marca de verdad una de las claves para entender esto y es que la libertad religiosa nos interpela a todos, a creyentes y no creyentes. Y tenemos que empeñarnos y tenemos que esforzarnos porque sea un valor reconocido y querido. Aquí los ayuntamientos tendrán unas posibilidades. Es cierto que en la educación hemos abandonado esa vía en el ámbito educativo pero con el resto de los valores constitucionales y los hemos dejado ese terreno parece que como ya tenemos somos democráticos tenemos una pues ya esto te vienes impregnado o sea como que ya todos somos democráticos todos somos y no. Hemos abandonado creo y yo creo que es uno de los retos que tenemos por delante de llevar esto al terreno educativo pero también desde lo local creo que se pueden lanzar acciones muy positivas para concienciar a la población general y yo creo que también de forma muy importante a la población más joven porque también hay un elemento que ha salido en la mesa la religión parece que es una cosa antigua una cosa que ya ha pasado ahora ya la religión tuvo su momento ahora ya no somos bueno pues se da lo que quiera pero lo que tenemos obligación es de generar el contexto necesario para que cada uno pueda ser lo que quiera creyente no creyente y si es creyente de lo que le dé la gana y eso no pasa solo eso no no es algo que se produce de hecho lo que estamos viendo y las manifestaciones de intolerancia y los ataques hacia ciertos lugares de culto y a personas que manifiestan o expresan visiblemente sus creencias son lo que hacen evidente que esto no lo tenemos no lo tenemos claro y yo creo que ahí nos tenemos que esforzar a todos los lugares y creo que también la administración local tiene un papel muy importante ahí el espacio público es un espacio para visibilizar eso y retorno tenemos que tener ciudades que hagan visible esa diversidad de creencias esa diversidad de formas de manifestar la fe y sin miedo tendremos que garantizar que eso no perjudica al resto de personas que no genera problemas a la ciudad que no lo hacemos de acuerdo a la normativa que tiene que regular el uso de los espacios públicos pero es otra joya igual que el diálogo es una joya hay que hacer visible esas manifestaciones y creo que eso es un aprendizaje para la ciudadanía en general no digo promoverlo aquí también hay otro error las administraciones públicas no tienen que promover la religión ni promueven ningún tipo de diversidad pero generan las condiciones necesarias para que esa diversidad exista y se exprese libremente y ahí el espacio público yo creo que es también un calendario el calendario de la ciudad el calendario religioso existe en la ciudad pero no lo vemos no lo vemos o sea al final somos pequeñas o institución hoy es el día bueno pues sí hoy es el día y es el día y es importante para mucha gente y eso no hace que tú te estés identificando ni siquiera como poder público con esa religión lo que estás ya reconociendo que hoy es un día importante para un número de tus ciudadanos y lo haces público y lo haces visible ha salido por mi termino termino con esto ha salido también el tema de lo extranjero lo ajeno parece que no lo católico es de aquí luego ya hemos dejado de creer porque vos eres católico y vos no crees pero si eres de otra cosa ya es que viene de otro sitio como que no forma parte de nuestro ingrediente yo aprovecho para meter una cuña que en estos días además hay una exposición que está aquí en Vitoria que se llama Ni Nueva Ni Ajena que lo que intenta es hacer visible que esto no es de hoy que la diversidad religiosa en nuestro país no nace con la migración de las últimas décadas que esto viene de muy atrás no nos resulta ajena no es ni nueva ni ajena lo que es nuevo relativamente nuevo porque yo creo que ya tenemos que ir abandonando porque la libertad religiosa es algo nuevo en nuestro país porque ya creo que tenemos un recorrido pero lo que sí es más relativamente nuevo es el derecho es el reconocimiento de la libertad religiosa y esa mayor diversidad evidentemente confluyen otras cuestiones y de la mano de la migración han venido personas también que han venido a sumar a esa diversidad religiosa pero no es algo ni nuevo ni ajeno a nuestra sociedad yo os invito a dar un paseíto por la exposición y sobre todo a trabajar esa idea porque yo creo que es donde nos tenemos que ubicar que los lugares de cultos son parte de los barrios que no que no es ese sitio donde se juntan los bueno utilizan para sus fines evidentemente pero tiene que ser un sitio que forme parte yo siempre me acuerdo no sé yo recuerdo mucho en mi bar bueno en mi bar vi en una calle más allá más cerca del bar de un compañero que está entre el público yo me acuerdo de Salón del Reino de los Testigos de Jehová desde que nací pues eso forma parte la calle San Andrés no San Andrés no bueno una de esta es decir los Testigos de Jehová siempre han estado ahí y es parte del barrio y eso y a nadie se le ocurría pasar por esa calle dando golpes y era un bajo con una bueno y esto ahí y había una y creo que eso es importante el que también estos espacios formen parte de nuestro barrio los podemos ¿no? y compartamos un poco esa y eso no te hace posicionarte en un lado y en otro te hace posicionarte en favor de la libertad de creencias que yo creo que es el valor que tenemos que predicar y promover muchas gracias yo creo que mencionabas un tema que efectivamente que es el tema de formar parte ¿no? y al final de esto va este tema la exposición está en el centro cívico Júdimendi hasta el domingo ¿vale? así que me parece que tenéis derecho a meter cuñas publicitarias porque cuñas publicitarias encima para ¿no? para difundir unos mensajes muy muy adecuados así que eso la exposición si queréis visitarla hasta el domingo Júdimendi bueno aparte de que bueno hay unos factores por ejemplo dentro de las comunidades musulmanas pues hay un factor pues importante que nos atraviesa que es el tema las condiciones migratorias de las personas porque cuando yo pongo mi ejemplo personal cuando mis padres llegaron aquí yo soy nacida en Marruecos he vivido toda la vida aquí en el País Vasco soy hija de personas migradas cuando llegan mis padres aquí o sea lo que no se les ocurría era pues vamos a formar una asociación y vamos a reivindicar espacios vamos a hacer un diálogo intercultural promover nuestra cultura sino que cuando llegan aquí nuevas las personas pues buscan techo buscan trabajo y si no tienes tus derechos básicos garantizados pues muy difícilmente te vas a dedicar a lo que es el desarrollo de pues de ese empoderamiento comunitario de ese de ese conocimiento pues de tus derechos religiosos etcétera y luego te vas encontrando cuando se van desarrollando las comunidades se van encontrando pues que esos niños y esas niñas están creciendo hay rituales para todo para la bueno dentro de las comunidades musulmanas pues hay ritual en el nacimiento pues cuando llegas a la pubertad cuando te casas cuando te mueres pues hay rituales y como en el resto de las religiones y unos valores comunes también pues que puedes poner en común con el resto de las religiones y de las no religiones también pues porque son los valores de la humanidad y donde tenemos que incidir y lo que nos une pero te vas encontrando pues en ese camino y ahora donde voy entonces te empiezan las personas con nos hemos constituido en asociaciones porque hemos tenido también me siento privilegiada en cuanto a otras compañeras musulmanas recién llegadas que no conocen el idioma que no conocen no se ubican porque yo estoy en un ámbito pues bueno a mí mis padres me han dado una educación he conocido este idioma y creo que servimos de puente conozco pues un poco pues el entorno donde vivo y gracias a eso pues puedo dedicar un tiempo a lo religioso a lo comunitario desde donde puedo también desde los ámbitos desde el voluntariado y desde donde se pueda pero sí que es cierto que eso es uno de los factores una dificultad que yo creo que ese descrédito de las religiones que comentaba antes y lo enfocado un poco pues desde el sistema materialista y tal también dentro de las comunidades yo creo que también haciendo una autocrítica sincera creo que pues tenemos también nuestras dificultades nuestros retos y nuestras propias contradicciones también como seres humanos y una de las primeras contradicciones como comunidades musulmanas es el desconocimiento de nuestra propia historia y el desconocimiento incluso de nuestro legado espiritual religioso desde la asociación por ejemplo de mujeres musulmanas llevamos dos años estos dos últimos años nos hemos dado cuenta que hay una falta de conocimiento de tus propios derechos como mujer musulmana como seres humanos y hemos hecho un o sea hemos hecho cursos online con personas preparadas y personas profesionales porque las hay hay que buscarlas y para promocionar cursos por ejemplo el año pasado hicimos un curso de Islam y Justicia Social Islam Igualdad Islam Derechos Humanos Islam y creo que algo de la Agenda 2030 ¿no? porque son los nuevos retos y hoy en día pues la juventud musulmana pues vivimos con pues con una visión pues dual ¿no? en casa vives de pues la religión y fuera pues la no religión o te encuentras con lo laico con lo secular donde pues pues no eres valorado como persona creyente entonces eso tiene que vivir en armonía y lo tienes que juntar de alguna manera porque sí que pues vamos se crean tensiones con algunos aspectos entonces vamos a ver cómo se pueden integrar esas esas tensiones y desactivar ¿no? un poco pues todo todo eso y para mejorar pues en la convivencia y en y en el desarrollo pues de nuestras sociedades yo creo que ese empoderamiento interno es súper importante y yo creo que sí que debemos de tener espacios por ejemplo como mujeres musulmanas pues a veces nos encontramos con la dificultad de los espacios y lo vuelvo a repetir porque a veces hay mezquitas que no tienen espacio para mujeres musulmanas entonces las casas se nos quedan pequeñas entonces ¿a dónde vas? es por eso que hablo mucho de este tema luego en cuanto a a propuestas yo creo que en los programas me centro mucho en lo educativo en lo formativo en las campañas de sensibilización en las bibliotecas municipales que haya referencias de personas de históricas o actuales contemporáneas personas musulmanas personas religiosas personas creyentes ¿no? que haya alternativas ¿no? lo que antes antes decía la compañera no es que se esté promocionando una religión concreta sino que haya alternativas y que haya gente que sea no creyente que esté haciendo una investigación pues en lugar de estar pues todo el rato llamando a la misma asociación que hemos respondido y lo hacemos de manera muy de manera con mucho placer ¿no? pero todas estas personas que nos llegan de estudiantes de la universidad de las diferentes universidades están haciendo trabajos de fin de grado están haciendo investigaciones están haciendo doctorados entonces te empiezan a llamar y tal porque no tienen otras herramientas o no tienen otras alternativas y somos personas concretas las que estamos dispuestas a responder a todas esas demandas las demandas no solamente son de personas dentro de la comunidad sino también de personas no creyentes que buscan referencias y no las encuentran porque muchas veces esas referencias por desgracia también pues hay mucha distorsión y hay mucha manipulación y a veces pues estás buscando igual información sobre el islam y resulta que ese autor o esa autora es islamófoba y eso también hay que saberlo exposiciones por ejemplo de cursos del tema del árabe para nosotros como comunidad musulmana es muy importante las escuelas oficiales de idioma por lo menos donde la comarca de donde lleven que es de babarrena pues no hay creo que en algunas capitales en alguna capital en el estado creo que sí hay pero aquí en el país vasco es algo también son demandas que nos hacen personas que no son creyentes que no son musulmanas también oye ¿dónde puedo estudiar el árabe? pues en las mezquitas malamente y con las herramientas que tenemos o los recursos los pocos recursos que tenemos pues se dan algunas clases de árabe de mujeres voluntarias que estamos preocupadas por la educación de nuestras hijas y nuestros hijos yo soy una de ellas yo tengo dos niñas y me desplazo a otro pueblo donde sé que hay una buena profesora a tal mezquita para que le dé clases de árabe pues los fines de semana cuando se debería o sea debería ser pues un espacio de ocio y tal pero bueno realmente pues es algo que es importante porque el conocimiento del árabe es una fuente directa a la religión y no tienes que estar pues buscando traducciones más presencia en los medios de comunicación locales periodísticos revistas campañas carteles en las calles positivas ahí yo cuando esto lo digo con un poco de miedo porque digo si tenemos que tener presencia en los medios de comunicación pero luego comentaba ya ¿quién va? ¿vale? las mismas personas que ya tienen pues una trayectoria que estén siempre en lo mismo o vamos a crear comunidades de personas pues jóvenes que quieren hay mucha gente que quiere pero no sabe por donde yo estoy hablando de lo interno de lo interno o sea yo conozco muchas chicas musulmanas de la UPV que quieren hacer cosas pero no saben ni siquiera por donde empezar ¿no? queremos hacer una asociación igual hay que conformarse como grupo y hay que estar en otros espacios pues con otras con otras colectividades de jóvenes feministas jóvenes pues de otras confesiones religiosas etcétera pues para poder pues ir creando esos espacios ¿no? de encuentro y espacios de conocimiento mutuo bueno intercambios por ejemplo hermanamientos con ciudades por ejemplo intercambios educativos o de Erasmus o no sé programas o becas ¿no? para por ejemplo hay mucha presencia de personas musulmanas senegalesas pakistaníes que no son árabes y de otras colectividades ¿no? y pues estaría muy bien ¿no? pues ese hermanamiento ese acercamiento de esas culturas ¿no? y ver un poco también esa diversidad y no solamente pues tener sacrar más conciencia ¿no? de que hay una heterogeneidad y un pluralismo religioso dentro de lo religioso hay mucha religiosidad también y mucho pluralismo y mucha heterogeneidad ¿no? y bueno pues promover todo eso yo creo que bueno pues aquí tiene un papel muy importante pues en los ayuntamientos desde lo local y se necesita pues ese apoyo y reconocer ese valor ese trabajo social que se hace dentro de los centros de culto que no se ve desde fuera pero que se hace un trabajo de solidaridad impresionante en las épocas de Ramadán y como que no está muy reconocido y esa o sea siempre conocemos igual a las mismas comunidades pues que organizan pues comidas solidarias y tal pero dentro de las comunidades hay musulmanas hay muchísima labor pero que luego esto por las limitaciones que comentaba antes no llega a a salir como que nos quedamos como muy dentro yo soy de sacar fuera y de y de de que esto tiene que haber jornadas puertas abiertas más conocimiento más reconocimiento o sea pero desde dentro para fuera y al revés porque si hay gente que fuera quiere pues saber y conocerte pero en tu mezquita no tienes puesto ni siquiera un cartel que indique que esto es mezquita la gente igual cree que es una fábrica pues eso son un poco pues las limitaciones que tenemos y aquí tiene mucho que ver pues el tema del poder adquisitivo y el empoderamiento económico y programas de empoderamiento económico de que los por ejemplo yo en Valencia cuando era pues tenía pues 18 años así íbamos a los campamentos y a las que algunas estaban organizadas por pluralismo y convivencia y así íbamos a esos campamentos de diversidad religiosa y ahí por ejemplo nos veíamos experiencias de otras mezquitas y tal y yo me acuerdo que la mezquita una de las mezquitas de Valencia tenía convenios con institutos convenios con algunas empresas porque bueno al final sí que el tema migratorio pues es una realidad nuestra entonces claro cuando llegan la primera acogida muchas veces pues son personas de tu propia comunidad entonces de ahí pues se hacían cursos formativos etcétera y luego pues pues había salidas laborales yo es que no consigo la religión solamente desde el punto de vista lo ritual y ya está y lo rezo sino que trasciende a todos los ámbitos de mi vida o sea si yo soy muy buena estudiante o buena trabajadora es porque mi religión promueve esos valores de hacer las cosas bien en el ámbito donde estés entonces eso es algo pues que no es nada disparatado de que desde la mezquita también se puedan hacer cosas sociales aunque bueno ya igual eso ya son otros niveles pero bueno eso es un poco las propuestas que tenía de de diálogo interreligioso y de creación de espacios comunes sí lo que está claro es que ideas tenemos o sea no vamos a necesitar efectivamente seguir garantizando que más allá de una forma como la de hoy podemos seguir caminando pero en parte interesante es lo que planteabas la cuestión del conocimiento y el reconocimiento y la cuestión de la creencia es que en el marco de otros derechos humanos lo entendemos con absoluta lógica y que en cambio efectivamente igual cuando lo planteamos más quejado a la libertad del culto consideramos que no aquí no pero es verdad que la cuestión de contar con referencias es interesante para toda sociedad que realmente necesita la diversidad ¿no? Beatriz pues nada yo me repito ahora sí que me voy a repetir pero la pregunta era los procesos y herramientas que necesitamos para una ciudad más inclusiva y yo creo que empieza por el conocimiento y el reconocimiento de la diversidad de nuestras ciudades y el preguntarnos cómo hacer efectiva la ciudadanía de todas las personas de nuestros municipios ¿no? y desde ahí el que hablabais antes de cómo sentirme parte de ¿no? o sea cómo hacer que la gente se sienta parte de y luego pues qué recursos son necesarios de qué tiempos disponemos ¿no? de qué otras experiencias o procesos ya han caminado ¿no? y funcionan o no funcionan que no han funcionado y una mirada a largo plazo a medio largo plazo ¿no? que es un poco lo que se ha estado diciendo durante toda la mañana ¿no? claro ya había pensado pues teóricamente se puede decir muchas cosas pero yo desde la experiencia o de la realidad que conocemos esos espacios de encuentro de diálogo que estamos diciendo hay como distintos niveles y yo luego voy a vender la moto que vaya a Yolanda voy a vender la moto de Bilbao pero teóricamente yo creo que hay distintos niveles o sea que hay niveles de expertos teólogos más formales que está muy bien que los haya el trabajo en red es fundamental o sea trabajar con otros y a distintos niveles el tema de la profundidad tampoco hay que olvidarla o sea el tema de la interioridad incluso que sea compartida en ocasiones que ahí daría pie a otras cosas y luego que esto aterrizarlo en la vida cotidiana no llevarlo o sea que en el día a día cualquier persona tengamos inquietud capacidades herramientas para poder para poder abordar entonces claro la moto que yo vendo y digo Yolanda porque Yolanda es de la observatoria como decía el Ayuntamiento de Bilbao yo la verdad que está haciendo una goza de acompañar la mesa de participación de la diversidad religiosa en el municipio de Bilbao es una iniciativa que surge del Ayuntamiento y en el que están bueno pues como decíais aquí en Vitoria que estáis con la experiencia del foro pues igual yo creo que ha sido muy clarificador la gente va representando a las comunidades a las distintas comunidades religiosas que este es otra el tema del lenguaje también tendremos que aprender a hablar porque por ejemplo los hinduistas y budistas no están cómodos con el lenguaje religioso que tenemos bueno pues estas cosas iremos aprendiendo entre todos escuchándonos y bueno yo creo que ese espacio que es formal y es el espacio que decía Puerto de un espacio de encuentro que la administración quiere decir quiere compartir qué ámbitos qué sectores aborda qué competencias tiene y quiere enseñar cómo lo están haciendo para que la porque decía Clara decía que nos inviten bueno yo creo que en el Ayuntamiento de Bilbao se invitan a las comunidades a que aporten si hay que modificar alguna cosa o sea si alguna cosa que se está haciendo se considera que está bien pero luego a lo mejor resulta que no responde a todo yo creo que es un espacio formal en el que la gente aprende escucha y además aporta y construye juntos ¿no? cada vez es la parte como formal que está muy bien que es la que decía Puerto pero los que nos dedicamos a otras cosas de ese espacio lo que tiene bueno ese espacio bueno van pasando por allí todos los ¿no? todas las áreas del Ayuntamiento lo que tiene bueno es que claro la gente demanda la parte de profundidad y claro pues ahí como hacen bien los compañeros Yolanda Carlos recuerdan que ese espacio no es para eso ¿no? o sea que entonces nosotros nos buscamos la vida afuera y el cómo el tener un espacio formal ayuda también a encontrarnos en espacios más trascendentes como decía Jallar ¿no? y cómo repensarnos y cómo ver pues ahí vemos privilegios vemos recursos vemos ¿no? y el cómo resituarnos y a veces no tiene que ser interreligioso simplemente puede ser que una de las comunidades quiere sacar adelante algo y no puede y entonces el resto la ayuda bueno pues distintas o celebran algo y entonces el resto estamos invisibilizados visibilizando lo que hay que visibilizar y bueno yo creo que pues bueno que es un espacio que que da frutos o sea que da porque luego hay otro tema que es que esto llega a las bases de las comunidades ¿no? que lo que las juntas directivas las pues los líderes y lideresas de estas comunidades luego puedan ir aterrizando y a la inversa igual ¿no? que también decíais que las demandas las necesidades las incidencias se puedan ir trasladando ¿no? y hay como distintos ámbitos digo que está muy bien el formal pero todo lo que abarca la ciudadanía es más amplio y entonces desde ahí probablemente nos comprendamos en este caso los creyentes un poquito mejor ¿no? pues en una sociedad que está secularizada tenemos muchas cosas en común y algunos pues tienen más en la mochila como decía Hayard ¿no? la ley de extranjería o la movilidad humana suma cosas y aquí está el tema de la interseccionalidad famosa ¿no? que vamos sumando racializadas mujeres bueno pues vamos sumando y en este caso la religión va a llegar un momento ya cercano la religión católica va a bajar con todas las minorías y no y bueno pues resituarnos todos y hay otra cosa antes de acabar yo acabo así yo sí recordar que siempre hablamos catolicismo nos saltamos al islam yo la compañera evangélica ha estado muy formal pero los evangélicos han estado aquí siempre y no solo con movilidad humana o sea digo que han estado eran nacionales y eran evangélicos y la verdad que también ahí el tema del lenguaje es importante siempre decimos cristianos y no estamos refiriendo solo a los católicos y cristianos hay muchos y entre ellos los evangélicos digo que no reivindican pero este también es ¿no? un tema de el lenguaje provoca muchas situaciones y esta puede ser una pues sí evidentemente el tema del uso del lenguaje creo que es una de las cuestiones que sale en diferentes mesas pero en esta también incluso nos vas también a la hora de plantear como qué título le ponemos a la jornada y tal das vueltas y das vueltas porque en realidad estamos inseguras porque no tenemos efectivamente este debate abierto que podamos hablar ¿no? de qué necesidades tenemos también en torno en torno al lenguaje ¿no? y la cuestión de la interseccionalidad sin lugar a dudas ¿no? o sea hay cuestiones que todavía solo han sido de manera empintelada pero efectivamente que luego van a muchas raíces ¿no? como pues eso otras discriminaciones que se superponen ¿no? de mujeres de personas de otros orígenes de personas de otra lengua de origen pero bueno yo voy a dejarme acaparar ahora y vamos a hacer el turno de preguntas